Otro clásico, también del tema 1, son las inequaciones. Inecuaciones con una sola variable, con lo cual los valores los ponemos en una línea. Lo primero que tenemos que hacer es actuar como si fuera una ecuación normal. Primero nos olvidamos del signo y entonces tenemos 98 menor o igual, y entonces el menos 7 hay que aplicar la distributiva. Entonces quedaría menos 7 por x, menos 7x, y menos 7 por menos 8, menos por menos, más, y 8 por 7, 56. Y entonces, una vez que tenemos eso, pues lo de siempre, quiero marginar la x, entonces el resto 56 en ambos lados. Y esto me va a quedar, pues aquí queda 2 y 6 son 8, 4 y 5 son 9, 42 es menor o igual que menos 7x. Y ahora es cuando de verdad empieza a tener importancia que es una inequación y no una igualdad. Porque como para el siguiente paso, aquí tengo un número negativo, en una inequación cuando yo multiplico o divido por un número negativo, el cocodrilo que está mirando a la derecha pasa a mirar a la izquierda. Con lo cual, divido ambos entre menos 7, ¿vale? Y entonces, esto cambia de, o sea, este menos 7 se va y entonces quedará x, pero este, por la regla del flip-flop, pues deja de mirar a la derecha y mira a la izquierda. Eso es lo más importante de esto. Y entonces esto sería 6, menos 6. Y ahora viene la segunda parte, que hay que dibujarlo. Entonces al dibujarlo sería x menor o igual que menos 6. Al poner esa rayita aquí abajo quiere decir igual, quiere decir que está incluido. Así que si yo me voy a la recta, marco pues el 0, el menos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 y menos 6 hasta aquí. Y entonces, todas las x mayores o igual que menos 6, o sea, igual quiere decir que también lo incluye. Si pusiera en lugar de eso, pusiera x, ay, perdón, estoy diciendo mayor y es menor. Si pusiera x menor, en lugar de menor o igual, porque esto es como poner así, x menor o igual que menos 6, se le puede dar la vuelta. Entonces, si en lugar de poner esta raya de menor o igual, pusiera solamente menor, entonces, en lugar de poner ese punto, pondría un círculo blanco. ¿Vale? Y ahora al ser x menor, esto es si fuera solo menor, pero como es menor o igual que menos 6, son todos los que van desde aquí para allá, hacia allá. Estos no cumplen. Son esos. Para allá, incluyendo ese. Gracias. Gracias.